Buenas tardes a todos, estamos en Mar del Plata, en la intersección de la avenida Luro y la calle San Luis. Se está preparando la marcha en repudio por la presencia de Chicolás en Mar del Plata. Por la liberación domiciliaria de todos los genocidas, han llegado a la ciudad de Mar del Plata importantes dirigentes nacionales. Muchos dirigentes de la izquierda, la vemos a Ripoll, a Pitrola. Como siempre, muy organizados, ustedes fíjense que hay banderas de diferentes agrupaciones que militan en diferentes organizaciones, con diferentes ideologías. Y sin embargo, acá todos estamos de acuerdo. No al liberalismo, no a la represión, no a las injusticias. ¿Cómo estás? Bien, bien. Voy a girar despacio. Ahí tienen la plaza San Martín. Esta esquina siempre estuvo con negocios, ahora se alquila, allá hace tiempo que se alquila. Ahí tienen otro local, deshabitado. Los estoy llevando hacia que ven allá al fondo, antes del mar, obviamente. Ustedes van a ver un grupo de gente que están adelante de los tribunales. Por donde se va a pasar, nos vamos a detener, a manifestarnos. Todavía están pudiendo pasar los colectivos. Se complica mucho la ciudad cuando se hacen estos cortes, lo reconocemos. Pero es la única forma de que se enteren de qué es lo que pasa. La gente todavía sigue creyendo que estamos en una burbuja de bienestar. Me hace recordar a la época de los militares. Pasamos tres, cuatro años sin enterarnos a lo que estaba sucediendo. Ahora está pasando lo mismo. Represión, crímenes, persecución en todo el país. En favor de los medios hegemónicos. En favor de los que no tienen escrúpulos. Que no les interesa qué es lo que pase con los más humildes. Con los desamparados. Ayer estuvimos transmitiendo desde el bosque Peralta Ramos. A donde se encuentra la domiciliaria de Chicolás. La gente sin violencia y con mucho respeto se dirigió al frente de la casa de Chicolás. De este genocida, de este criminal. Al cual le dieron a la domiciliaria la justicia de este gobierno. De un gobierno totalmente alejado de cualquier ética. Totalmente alejado del respeto por las personas. Que no tiene absolutamente ningún empacho en reprimir mujeres, chicos, jubilados. En utilizar la fuerza para proteger pura y exclusivamente sus intereses. Bueno, vamos con la marcha, chicos. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ganarla todo así. Vamos a organizarlo, compañeros. Vamos. Vamos a buscar un poco la sombra para que no impacte contra la cámara del celular. Por favor, si son tan amables, difundan. Que no podemos todavía chifrar y caminar al mismo tiempo. Vamos. Esto es un ejemplo para todo el país. La familia con los chicos, jóvenes, estamos sembrando. Miren el gordito. Oeste, cómo duerme. Y lo mejor, hincha de boca. ¡Vamos! 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 Miren que cantidad de chicos que tenemos acá Esto es sembrar. Voy a saludar a un militante. Vamos a saludar, vamos a seguir saludando gente. Todo bien, perfecto. Bien, bien la cantidad de gente, ¿no? Bien la cantidad de gente, las familias con chicos. Prepárense para dentro de unos años. Bien. Todo esto suma. Acá la política no se abandona. Acá es una obligación la militancia. Seguimos saludando gente. ¿Cómo lo ves por allá atrás? Trajo mucha gente libre de sur. Libre de sur. Nosotros lo vemos a Pitrola, a Ripoll. Y los perdí. Estaba una abogada también. Mucha gente, mucha gente que ha venido de Buenos Aires. Bueno, vamos a seguir hacia atrás. Cuántas llamadas. Son importantes tus llamadas. Quizás vayan a perder un poco de imagen por el tema de la luz. El sol le pega de frente al celular. La computation. Vamos. 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 Bueno, y ahora vamos a pasar a integrar la fila de Unidad Ciudadana. Por lo cual, me voy a quedar con la fila de Unidad Ciudadana como corresponde al movimiento que yo pertenezco acá en Mar del Plata. Y por lógica tengo que estar con ellos y acompañarlos en la marcha. Es importante que entiendan que no nos preocupan las diferencias ideológicas. No nos preocupa participar en diferentes organizaciones. El único enemigo en común que tenemos es el neoliberalismo. Y esto que van a ver es un lujo. Acá compañeros de la CGT, ¿qué les parece un lujo? Y acá, miren qué cuadro. Miren, saluden. El Oveja, Cristian, Monsejales, José Cerillo, Siboy, Daniel Rodríguez, Marina Santoro, el flamante presidente del partido justicialista. Y la persona que la voy a saludar es... Hola. ¿Cómo le va, Fernanda? ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Vito? Otra señora, lujo. Hola. Lujo de dirigente de Norte de Estado, también vicepresidente de Norte de Estado. Hola. ¿Está muy bien? 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 A ver ¿Está muy bien? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Cuando llegamos al Tribunal Federal, muy posiblemente tenga que cortar la transmisión. ¡Gracias! Bueno, lujo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete alehavo recién de Taciónzen. ¡Suscríbete! 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 ¡ tentang un Theren Sh ens reso! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.